Bien, Dios le bendiga a mis santos hermanos y amigos. Esta es la licuadora que vamos a estar obsequiando en Consejería Bíblica. A las personas que en el momento que estén haciendo la transmisión en vivo, compartan a diferentes páginas y de ahí vamos a estar haciendo una rifa y entregándole esta licuadora. Quiero mostrarles que esta bendición es de paquete. Mire, se llama marca Unco, ¿verdad? Y recién la voy a abrir para mostrarles cómo es la licuadora a ustedes. Tenemos el vaso, que es un vaso de vibrio. La voy a poner aquí. Aquí tenemos la licuadora, que es una licuadora fungo. Bien, ¿cómo la voy a obsequiar esta licuadora? Usted, en el momento que esté transmitiendo en vivo, usted coge y comparte en diferentes páginas y vamos a estar obsequiando a las personas que la comparten. Vamos a estar haciendo una rifa para ver quién es el ganador. Y esta rifa la vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que sentido de parte de Dios darle esta bendición de esta licuadora a las personas que compartan la transmisión en vivo, de esta manera estimular a la gente que busque ayuda, que busque del Señor, ¿no es cierto? A las personas que se sometan a Dios y pidan una ayuda, pidan una consejería bíblica para que no se caigan en la depresión y en la angustia para el Señor. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y en la transmisión en vivo estará dando más información. Amén. Amén.